¡A ver, a ver, a ver, a ver! Sinvergüenza es tan solo lo que eres No ves que no siento nada porque no te vas de aquí ¿Qué te piensas que me quedaré llorando? ¡Qué pitufo este! He aprendido a poder estar... Parece que el insufrible de Martín Salwe no solo se gana enemigos en la pensión de los casi famosos Sino que también los viene cosechando a granel fuera de ahí Ahora resulta que la modelo Marian Farhat reveló a través de las redes una incómoda situación Que vivió con el ex locutor de Showmatch quien no quiso entrar en razones con aquello de que no es no Una muestra clarita de machirulés de la que no se tiene que dejar pasar ¿A ver qué puso el tuit? Infobae Marian Farhat reveló un fuerte episodio que vivió con Martín Salwe No me dejaba bajar del auto ¡Pero qué pelotudo! Marian Farhat acusó a Martín Salwe de machista al recordar un fuerte episodio No entendía el no es no Me impresionó mucho la denuncia de Marian Farhat ¡Papá! Contra Martín Salwe Está hecho un pelotudo ¿Qué sabés? Bueno, Marian Farhat sabemos que es una de las participantes de Gran Armando 2015 Creo que vos estabas ya en eso o ya no estabas en ese dicho No, no, no estuviste Y ella se declaró en Twitter ¡Mire! Muy interesante lo que dice Leo García Pop Yo tuve la oportunidad de conocer a Martín Salwe Coincidimos en una entrevista una vez hace como 7 años A él no lo conocía nadie en ese momento Estaba recién incursionando en los medios Y ya era mi segundo GH Eres una pederita igual, ¿eh? Sí Engarrotada Vos estás engarrotada Me acuerdo cuando terminamos me dijo de llevarme a mi casa Y le dije que no, gracias, me tomaba un taxi Insistió tanto que por cansancio le dije que sí Recuerdo que en todo el camino no paró de intentar besarme O sea, desde el primer momento que subí al auto También me hacía chistes de mal gusto Muy machista ¿Se considera usted machista? No Muy machista Siempre creyéndose mejor que el otro Y haciéndome sentir mal Fueron los 10 minutos más largos de mi vida Cuando llegamos no me dejaba bajar del auto Trabó los picos para que no lo haga Y no entendía el no es no Después de eso me manda mensajes por todos lados No, te piden, anda bien del Bobo Ocho Me llamó varias veces insistiendo Pero nunca más hablé ni lo volví a ver No me llevé una muy buena imagen de él No me gustó su forma de ser Es una persona con la que nunca compartiría una charla Y obviamente nunca más lo volvió a ver ¿Tantas fuerzas tenía él en Villa del Sur? Porque no me acuerdo Bueno, pero lo mejor como se la daba de gran locutor Claro Parece que hay gente que tiene un rol menor Y se la da de gran figura ¡Qué fuerte! ¡Sacate! Martín Salve que él pensó que salía del hotel de los famosos Y iba a poder conducir no sé qué Creo que no, eh Este, a nivel Tinelli porque está agrandado el muchacho Tiene que comer No, no, no lluminaste No sé Parece que se va a tener que hacer cargo de algunas cosas Bueno, parte de sus actitudes se ven en la casa Yo ya conté que las mujeres van a ir contra él Pero esta denuncia de Marian Me parece que hay que tomarla bastante en cuenta Y si no, no llegó un tono mayor Esto de bajarle para que no pueda salir del auto La verdad que da de acoso La verdad que da de acoso Y sí Poco feliz No, muy poco feliz Así que ojo con este señor Que forma parte, por decirlo de alguna manera Que forma parte del staff del hotel Va, del staff del grupo Que está en el hotel de los famosos ¡Aprende su chingo en vuelta! Y lo cierto es que en la pensión El Pánfilo de Salgue Tuvo varios momentos donde dejó en claro Que lo suyo es por lo menos desubicado Una de sus víctimas preferidas fue Leo García Quien evidentemente se hartó de tanto bullying ¿Tenemos el archivo? Deseo, ¿cuál es? Es pasarla bien todo el tiempo Está chequeado ¿Y el deseo, carnal? Bueno, me gusta a Martín Él es muy sexual Se mete en la cama de cada uno Pero no en la mía Te va a volver loco Porque me tiene miedo Si vos le tiras onda Te vas a tener que tomar el mate Me dijo que me quería hacer el amor No podía parar de tener sexo Yo me sentí ofendido Cuando me dijiste que me querías j*** Me apenó Me sentí muy tocado con lo que me dijo Está todo bien, te respeto Este tipo es un caradura chino ¿Qué? Leo entró con una pistola pifiada Empezó a disparar para cualquier lado Estás bien, lo importante es que estás bien Sentí un acoso Lo que pasa es que ves a un pibe que aparentemente es lindo Entonces decís Ay, pero este está loco Este puto está loco ¿Cómo se va a sentir acosado por un chico? Pero me sentí acosado No, no te entendí Venía y me decía Che, esta noche te voy a co ¿Querés que te la ponga? No, 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 no Después me decía Che, vos que sos, pasivo o activo? No, 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 no Pasivo Barrida Cara dura Que te crees importante El más macho para el mundo Y yo que pensé que el galán iba a ser nuestro queijero Con esos bíceps, viste, con la patada de justicia Terminó siendo un locutor Para ese señor lo que usted le tiene No hubieran llevado a las feudales Que es profesora de historia No, pero bueno No, pero ella no podía No, pero ella no podía Ella no podía No, no podía Mucho nivel ¿Eh? Mucho nivel Feudales y, viste Ella está entre los recontra, Fabi No, no Ahora el tipo es un plomo ¿Por qué plomo? Ustedes porque no lo quiere Le mete tierra en la cama ¿Por qué es lindo? No, pero es el típico que quiere siempre llamar la atención Le mete tierra en la cama a la atención Ahí tienes que llamar la atención Ahí tienes que llamar la atención Le cambia la sal por el azúcar en el hotel Hace ese tipo de bromas de adolescente Una estufidez Demasiado figureti Demasiado enamorado de sí mismo ¡Cacho! No nos caiga Ahí lo tenés Qué poco se puede hacer por la gente Qué dice Y entonces, ¿qué hacemos? Y entonces Me preocupa Decí que tienen una pobreza digna Me preocupa Y Emilia Me preocupa lo natural que te sale Hacete toda la película para eso, ¿no? ¡Qué piola! Ellos tienen una pobreza digna La escena es completa Bueno, hay quien lo sabe Dale